Vamos a pasar aquí la imagen de lo que mencionamos ahorita en relación a Julio Urias. Aquí lo tenemos. Está dentro del top 3 de pitchers latinos en post-temporada. Con dos grandes compañeros. Juan Luis Luque Hernández, Mariano Rivera y Julio Urias. Que Julio Urias, bueno, ya este año no, pero esperemos en nuestro grupo que nos pueda aspirar a ampliar ese número. Ellos son los latinos con más victorias en post-temporada. Ni Pedro Martínez. No, van a andar cerca también, pero no están en el top 3. Pues es que Pedro Martínez, sus únicos juegos de post-temporada fue con Boston. Y no fueron tantas. ¿Con Phyllis tú? Ah, con Phyllis tienes razón. Tienes razón. El Duque tuvo varias participaciones con Marlines y con Yankees. Y bueno, pues ojalá que... ¿Le tocó la época de la Yankees? Cuando llegaron como 3 o 4. Bueno, en un pronóstico, en una proyección más bien de lo que puede aspirar a ganar Julio Urias para la próxima temporada. Estiman que sea 13.5 millones de dólares anuales. Hace poco, hace poco se salió ese dato. Para el alcance, ¿no? Pues sí. Pues sí, y a ver qué va a pasar con Doyers, a ver qué pasa. Hay varios agentes libres. Hay varios agentes libres que yo creo que Doyers necesita soltar definitivamente. Tú mencionaste, Justin Turner es uno de ellos. Trea Turner entra también a la agencia. Pero hay otros que están peligrosos. Trea Turner, que creo que es un jugador que deben de buscar rescatar. Pero también está Kimberl ahí involucrado, que creo que lo van a dejar salir. Hay una combinación ahí de... De hecho, Urias va... ¿Va a la agencia libre? No. ¿O va al arbitraje? Al arbitraje. Gracias. Gracias.